No se puede vivir así No se puede vivir así, no se puede vivir No podemos seguir así, no podemos seguir No podemos vivir peleando día tras día Sin una gota de alegría, sin un momento de placer Tenemos que resolver este problema de inmediato No somos perro ni gato para estar peleando así No se puede vivir así, no se puede vivir No podemos seguir así, no podemos seguir No se puede vivir así, no se puede vivir No podemos seguir así, no podemos seguir No podemos seguir viviendo de la nada Tengo la corazonada, que esto pronto acabará De repente, tú te has vuelto insoportable Me haces la vida miserable y no sabes ni por qué Sin un momento de alegría, sin un momento de placer No se puede vivir peleando cada rato Como un perro y un gato Como un perro y un gato, yo no quiero seguir Tú siempre fuiste tan fría, cual si fuera un maniquí Siendo la te amarañaste, como un perro te mordí No se puede vivir No se puede vivir, peleando cada rato Como un perro y un gato, yo no quiero seguir Música Música Que no se puede, ya no se puede No, no se debe vivir así Música Que no se puede, ya no se puede No, no se debe vivir así De repente, te has vuelto insoportable Me haces miserable y sin saber por qué Música De repente, te has vuelto insoportable Me haces miserable y sin saber por qué Música 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 Música